9 de 39, seguimos con mucho más aquí en Viva la Mañana, hoy estamos de lujo, con visitantes de lujo también, está aquí conmigo Ana Silvia Ramírez, directora general del IGA, Instituto Guatemaltecoamericano, para hablar de un programa muy lindo, Ana Silvia, que es Opera for All, Opera para Todos. Opera para Todos, es uno de los nuevos programas de IGA, en realidad ni tan nuevo, empezó en el 2012, y el objetivo de nuestra institución a través de este programa es promover el arte de la ópera, nosotros estamos promoviendo la ópera no desde el 2012, sino desde el año 2000, con diferentes grupos de Guatemala, pero ahora, como dice Alejandro, es una transmisión de lujo en directo desde Nueva York, en la matiné, es en Nueva York a la una de la tarde, y dependiendo del tiempo, pues unos días comienza a las 12 menos 5, en lo que termina este año, tendremos 6 de las 12 óperas, y esto empieza en el mes de octubre, y termina en mayo. Por el horario de verano que puede cambiar y todo, la maravilla de todo esto, me parece, que mucha gente tal vez no ha comprendido en su totalidad, es que son transmisiones en vivo, es decir, viene directamente desde el MET allá, que es el lujo, en tiempo real, y aparte en HD, o sea, la imagen y el sonido son de primer orden. Ah, por supuesto, y el teatro de liga, que literalmente fue concebido para albergar este tipo de espectáculos, con la vía tecnología, y por supuesto, siendo socios del MET, del Metropolitan Opera of New York, tenemos que tener unos estándares de primera línea. Claro, aprobadísimos por ellos. Así es, exactamente. Exacto, y es una temporada, digamos, larga, son varias óperas que podemos... Son 12. Son 12, y la gente puede tener acceso al paquete completo de 12 óperas, o asistir y disfrutarlas por separado, ¿cierto? Así es. Sí. La ópera comienza con Macbeth, ahorita, este próximo sábado, y siempre antes de la ópera, que fijo es cada cierto tiempo, el día sábado, tenemos el día jueves un taller, a ver, si quieren verlo así, de alguna manera, de comprensión, de evaluación, y de cómo literalmente degustar este gran momento en el que nos vemos. La ventaja, entre otras, de tener esa transmisión en tiempo real, porque eso es cabalmente, como tú lo pones, Alejandro, es el hecho de que tenemos la oportunidad de estar tras bambalinas con el director de orquesta, con los diferentes artistas, y con, digamos, por ejemplo, la señora Fleming, que es famosísima y que literalmente nos hace como de anfitriona. Son personas que han tenido todo un recorrido de años en la ópera, y el Liga ya ha logrado un público cautivo, un público que al día de hoy hasta se reúne fuera de Liga, en una especie como de club, para tener una persona que es Claudia Valde, entre otras, que nos asesoran en los talleres. Tenemos al licenciado Ardón, que es otro gran conocedor de la... Erudito. Erudito, absolutamente. No creo que haya un tema que él maneje en el cual no sea erudito, y por eso nos acompaña en Liga. Entonces, este año tenemos una serie de óperas muy interesantes, más amables al público, conocidas, que el año pasado, que tuvimos mucha ópera rusa. Claro, porque estoy viendo... Esta es nuestra tercera temporada. Claro, está hablando de Macbeth, las bodas de Fígaro, que son famosísimas todas. Sí, Carmen. Carmen, el barbero de Sevilla, miren qué maravilla. Los maestros cantores de Nuremberg. De Mary Widow. La viuda alegre o feliz, como también se le conoce. De Conte Hoffman. Los cuentos de Hoffman, Yolanta. Yolanta. El castigo de Barbazul, la dama del lago y caballería rústica. Qué maravilla, de verdad que sí. Y Pagliachi. Si la gente quiere conocer el calendario, está disponible. En la página de internet me imagino que la gente puede ingresar. ¿Cuál es? Así es. ¿Cuál es la página? Es www.culturaleshiga.edu. Perfecto. www.culturales.higa.edu. Ahí está el calendario completo. Este sábado inicia la temporada con Macbeth. Pero recuerden que hoy, hoy a qué hora, a las seis de la tarde, si no estoy mal, es el taller, ¿verdad? Es el taller en el cual vamos a estar dando a las personas los tips de cómo aprovechar Macbeth el día sábado. No, llega al extremo de, por ejemplo, que es lo que nos anticipan, etcétera, etcétera, etcétera. Nuevos aficionados. Sí, por supuesto. Y en Guatemala hay gente que aprecia mucho la ópera y que lamentablemente no tiene tal vez el acceso que quisieran. Así que estar ahí prácticamente sentados en primera fila en el Met en Nueva York es un verdadero lujo. Mucha gente que está incluso ahí no tiene las oportunidades que tenemos nosotros acá de ver el taller y de conocer al director y de conocer detalles, ¿cierto? Exacto. Así que ya lo saben. Mil gracias, Alejandro. Viva el M arroba guatevisión.com. No, nos ha sido un placer. Por tenernos aquí. Ya lo saben, estamos felices de tenerlos acá. Y aquí están, viva el M arroba guatevisión.com. Mucho éxito en esta temporada nueva. Gracias. Un placer. Ya lo saben, 9.45, seguimos con mucho más de BLM. Vamos con María René y de verdad unas bellezas que nos han venido a visitar también. Lo has dicho bien, bellezas de bellezas. Tenemos aquí un montaje de Sisa Flowers y claro, María José siempre acompañándonos para darnos esos consejitos de cómo poder montar, de qué hacer de nuestro evento algo especial, especialmente ahora que se vienen las bodas, las graduaciones y la Navidad y todos los convivios y festejos, María José. Claro que sí, María René, mucho gusto de estar acá con todos ustedes otra vez. Estamos, como habíamos anunciado, en el estudio de montajes y decoración. Y hoy tenemos, María René, el montaje de lo que es específico negro y amarillo, que es una tendencia que se está empezando a utilizar mucho en bodas. Me encanta. Se mira lindo, ¿verdad? Se ve precioso, elegante, moderno, que es muchas veces lo que uno está buscando y me encanta cómo has dejado esta mesa. Explícanos un poquito de los elementos que vamos a ver. Claro que sí, María René. Como primer punto tenemos la mesa, se le llama tipo imperial, que son las mesas, estamos saliendo un poquito solo del uso de lo redondo y estamos empezando a utilizar más mesas cuadradas, que se le llaman imperiales. O rectangulares. O rectangulares. Acá, como puedes observar, tenemos nada más como la mitad de una mesa completa por el espacio. Exacto. ¿Verdad? Entonces, se entiende que el centro de mesa va al centro, tenemos completo una línea de espejos y nos acompañan también bases que llevan velas. Acá por la luz y todo, pues no se mira el efecto, ¿verdad? Pero ahorita la tendencia a usar mucho LED, como podemos observar acá, si lo podemos ver. Ah, claro. También estamos amigables con el medio ambiente también. Exactamente, eso ayuda mucho y es una tendencia muy moderna. Entonces, lo LED está muy, muy a tendencia en centros de mesa. Y si no, pues tenemos el gusto tradicional, como lo podemos ver acá de este lado, que son las velas, ¿verdad? Que las velas nunca dejan de ser, pues, de muy buena presentación en un evento, ¿verdad? Ah, sí. Y hace un evento especial, romántico, ese misticismo, especialmente si va a ser en la tarde-noche, tener esas velas ahí a esa hora se ve... Exactamente. Memorable el evento. Exactamente, sí, ese da un significado muy especial. Y si te das cuenta, María René, tenemos el amarillo, el plata y el negro combinado. Y esta es nuestra nueva colección. Hoy la estamos presentando formalmente con ustedes acá. De bases, de chandeliers. Chandeliers, sí, exactamente. Estos son chandeliers o candelabros, como decimos en Guatemala. Y tenemos esta doble altura, que si te das cuenta, todo el diseño floral está ahí arriba y aquí no molesta a vista. Exacto, pero igual se ve elegante, como tú dices, ¿verdad? Va a permitir que las personas puedan conversar con quienes están frente a ellos en la mesa. Me encanta, me encanta. Realmente es algo muy moderno y simple, pero elegante. Elegante, sí. Está muy de tendencia a todo lo que son los chandeliers y pues los chandeliers normalmente utilizan, como podemos observar, el diseño tradicional, ¿verdad? Acá tenemos rosas, lo que es eucalipto, el éder que sigue siendo tradicional y el amarillo que hace el contraste con el negro. Entonces, si te das cuenta, lo que nosotros queremos presentar también en la combinación con el plata y tenemos portaplatos de color plata, ¿verdad? Que esto da como un toque muy especial a lo que es la mesa, ¿verdad? Y ahí se combina perfectamente con los chandeliers, los espejos y las bases que tenemos cuadradas de cristal y luego seguimos también con nuestras sillas que tiene su sobrefunda negra. Y algo que me pareció muy interesante es que me decías que esto, digamos, sería un montaje que ahora se hacen para las bodas. Usualmente pensamos en una boda blanco o quizás sillas de madera, pero vemos que esta es la nueva tendencia también. Es correcto, María Nene. Ahorita en bodas rompimos con lo tradicional y empezamos a ver ya, por ejemplo, en Antigua, mucho negro, mucho amarillo. En hoteles también podemos observar todo lo que es esta paleta de colores. Y te das cuenta que, por ejemplo, va el amarillo, entonces las damas también van de amarillo. Exacto. Si el novio, pues su traje es oscuro normalmente, ¿verdad? Entonces lleva un detalle amarillo. Y aquí también podemos ir agregando cosas más específicas que la novia puede colocar. Por ejemplo, agregar la servieta amarilla o agregar listones amarillos o agregar algún moño amarillo acá o plata. Exacto. Bueno, son tendencias modernas, tendencias que sí están viniendo a cambiar esa forma de realizar los eventos. Y María José, te agradezco mucho por haber venido con nosotros mostrarnos también este otro lado de Sisa Flowers, ¿verdad? El montaje y el taller de eventos, precisamente de montaje de eventos para esas fiestas, las graduaciones, las bodas y todo lo que se viene esta temporada. Ya saben, Sisa Flowers y María José están ahí a las órdenes para poder complacerlos con todos esos detallitos tan especiales. Muchas gracias a ti, muy fina. A ti, muchísimas gracias. Vamos a seguir con más aquí en Viva la Mañana. Continuamos con las excelentes recomendaciones cuando son las 9.50 en Viva la Mañana. Y es para todas esas personas amas de casa que de repente creen que sus hijos tienen algunos problemas respiratorios, como muchas de las enfermedades de alergia, rinitis y asma. Pues déjeme contarle que estas son producidas por ácaros. Acar Clean elimina los ácaros aplicando una vez por semana, respirando todos tranquilos. Acar Clean es el único spray en Guatemala de acción prolongada que elimina los ácaros en tu hogar. Acar Clean es el único aracacaricida en Guatemala y lo pueden buscar en las principales cadenas de farmacias y en su supermercado favorito. Y para demostrarles lo bueno que es Acar Clean, pues entonces en este momento vamos a hacer la excelente demostración. Usted lo que tiene que hacer es agarrar su Acar Clean, agarra el colchón, la almohada, realmente lo que usted quiera aplicarlos una vez por semana y a una distancia de 40 centímetros aproximadamente esparce el Acar Clean, lo deja durante 5 unos minutitos, 5 o 10 minutos y ya está listo. Los ácaros están más que muertos y es el mejor aliado para su casa, realmente es lo mejor y lo recomendamos que lo aplique en la mañana para que el resto del día y usted pueda dormir sin olores, aunque huele muy rico, ¿verdad? Sí, ese es uno de los mejores beneficios, que tiene un olor rico, un olor que realmente no molesta a las personas, pues que van a utilizar esta ropa de cama, cojines, colchones, sábanas, pues no importa porque realmente Acar Clean es el excelente aliado para combatir todas estas enfermedades de las vías respiratorias, alergias, rinites, pues esta es la solución. Ahí está la recomendación, entonces nosotros tenemos que continuar con más en Viva la Mañana.